Bueno, en el siglo XX ya se empieza a hablar del prócer de la democracia americana, que es otra construcción que le da un carácter más continental, ya con el Uruguay vinculándose más a Estados Unidos. En 1820 empieza la representación en la poesía entrerriana, ya cruzando el río Uruguay otra vez. Con Delio Paniza y otros poetas argentinos. 1823, el monumento en la Plaza Independencia, inaugurado por Balthazar Brun, ya dándole una visión de Artigas más vinculada al estatuto del peón rural y todas esas luchas del vallismo por mejorar la condición del peón rural. En 1930 empieza también una vinculación con la historiografía argentina, que está también haciendo un revisionismo, la nueva escuela de la historia argentina, con Ricardo Levenet, Emilio Rabignani, Ernesto Celesia, José Luis Gusaniche, particularmente José Luis Gusaniche, hace unos estudios muy importantes sobre Artigas, y que tienen mucho impacto en Uruguay también. Entonces, a partir de esas vinculaciones entre historiadores uruguayos y argentinos, se empieza a pensar en la posibilidad de hacer una recopilación de la documentación, lo que vendría a ser el archivo Artigas, que se crea a partir de 1944. En el año anterior, en 1943, se inaugura el primer busto de Artigas en Argentina, que es en Concepción del Uruguay, en conmemoración del Congreso de Arroyo de la China, ya en 1943. En 1950 es el centenario de Artigas, también se producen muchos libros en Uruguay y en Argentina, Facundo Arce, por ejemplo, historiador entrerriano. Y en 1960 empieza otra revisión, digamos, de la imagen, de la comprensión de Artigas, a partir de varias obras, pero fundamentalmente, yo qué sé, diría, Lucía Sala de Turón, José Pedro Barrán. O sea, ya es el Artigas con un carácter de revolucionario social más popular, latinoamericano. Se hace un abordaje más económico, se pone énfasis en el tema de la reforma agraria, los más infelices serán los más privilegiados, etc. Y se rescata también la figura de Encarnación Benítez, como el gran demandante de tierras para la gente, en función del reglamento de tierras. Aparece también la idea de Barrán del conductor conducido. Y bueno, y hasta el presente que Artigas sigue más o menos en esa misma línea de los 60, pero con un carácter más integracionista regional, si se quiere, también vinculado a la descentralización, que son los dos movimientos fuertes que se están produciendo en los últimos, no sé, 20, 30 años, ¿no? Descentralización e integración regional. Y bueno, desde ese Artigas, entonces, abordó la cuestión de 1811, donde dejo planteadas, más que, digamos, hacer un relato, dejo planteadas hipótesis, preguntas, sobre eventuales relaciones que se pueden dar. También sobre 1811, hice una pequeña síntesis, antes de empezar, sobre distintas visiones de 1811. Desde la visión de Mitre, que desconectaba a Artigas de algunos episodios que habían ocurrido en Buenos Aires, pasando por una visión más de un Artigas más vinculado a Mariano Moreno, con un tinte más jacobino, más revolucionario francesado, llamémosle. Y bueno, y esas otras preguntas que se están generando a partir de investigaciones más recientes, ¿no? La eventual vinculación de Artigas con la revolución de los orilleros, porque son procesos que se dan casi en forma simultánea, ¿no? Desde la admirable alarma con esa otra admirable alarma popular que se dio en Buenos Aires en abril de 1811. Y hasta que se cierra el periodo con el golpe de Estado en la Argentina. El golpe de Estado me refiere al desplazamiento de la Junta Grande por el triunvirato, y que eso desemboca en el armisticio, ¿no? Con el virrey Elío y el éxodo del pueblo oriental. O sea, que es un periodo que prácticamente coincide con la emancipación de la banda oriental. O sea, me refiero a este periodo desde la revolución de los orilleros hasta el golpe de Estado del triunvirato que da lugar al armisticio. Pueden ser casualidades, ¿no? Yo lo dejo planteado como preguntas, hipótesis, que de repente no se contestan nunca, pero son puntas de un debate que en algún momento habrá que dar. Y bueno, y finalmente la significación de la entrega del obsequio del sable de Thompson Artigas en ese contexto de un gobierno que generó en su momento también, llamémosle una grieta, entre comillas, ¿no? O sea, la revolución de los orilleros con respecto a la oligarquía porteña de ese momento. Y bueno, y en ese contexto, en ese marco, después de la Batalla de las Piedras, Thompson, que es un hombre más vinculado a los grupos, a las élites porteñas, ¿no? Le regala el sable a Artigas. Probablemente Thompson ya conocía a Artigas porque Thompson había estado asignado a la postadera naval de Montevideo en principios del siglo XIX. Es muy probable que lo conociera. De cualquier manera, ese obsequio tiene una significación en ese momento, ¿no? Por eso yo les contaba de cómo fue el proceso de construcción de los héroes y de construcción de las naciones. Y esto sin ánimo de bajar símbolos ni de faltar el respeto a nadie porque para mí es una cuestión que es fundamental, que es la cohesión. Y la cohesión, hoy por hoy, es muy importante. Porque la historia, de alguna manera, es como una especie de religión de la patria. Entonces, si uno usa la historia para tirar estatuas, cambiar de nombre a las calles, lo que está generando es una confusión muy grande. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones. Tener claro cómo fue el proceso histórico, cómo fueron cambiando las cuestiones, pero no perder de vista que de lo que estamos hablando es de cohesión. Hay que relevar lo positivo. Hay que poner una patria por encima de las cosas partidarias, ¿no? En ese contexto es que yo ubico ese regalo. Muchas gracias.